Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas visitantes de Francia Ya sabéis que si os gusta esta clase de vídeos, dejad un like, suscribíos al canal, activad la campanita que el próximo sábado traeremos más y que ya hemos hecho varias, así que las tenéis por el canal Ponedme en comentarios si pensáis que Francia puede ganar la Eurocopa que ahora se viene Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando de la temporada de 2014 Si os dais cuenta, yo en los vídeos de las camisetas de la Euro de 2021 que estamos haciendo una serie donde analizo todas las camisetas siempre digo que al menos una de las dos camisetas de las elecciones es blanca Al final las elecciones nacionales tienden bastante a utilizar el blanco En el caso de Francia es extremo, sabemos todos que la primera equipación es azul pero la segunda siempre, siempre, siempre es blanca Y ahora estamos viendo en esta camiseta de 2014 Una camiseta que además la hemos representado por Benzema En los últimos años de Benzema fue para ese mundial Y que sobre todo llama la atención por las líneas horizontales muy finitas que vemos desde arriba de la camiseta hasta abajo Luego se juega con el azul en el Nike, en el escudo de Francia Ya sabéis, son una estrellita, todavía no habían ganado ese segundo mundial Y en el número que en este caso lo vemos en Benzema Es verdad que el cuello sí que tiene creo que un par de botones Está un poquito guay, pero a mí se me queda bastante sosa Por lo menos no es blanca entera, como vamos a ver que hay otras que sí que lo son Y tiene pues estos detalles en forma de líneas horizontales No es de mis favoritas, pero como os digo Creo sinceramente que en comparación con las siguientes que vamos a ver Esta no está tan tan mal porque ahora vais a ver que son demasiado simples Pero bueno, ya sabéis que vosotros al final del vídeo me podéis dejar vuestros top Vámonos ahora a 2015 La verdad es que en este caso pasa con Portugal La semana pasada, analizamos creo que fue la semana pasada O la anterior, las 5 últimas de Portugal Y en 2015 Nike decidió sacar una colección para este año Pero creo que se los utilizaron en la fase de clasificación a la Eurocopa 2016 Eurocopa que precisamente se celebró en Francia Aunque no la ganaron Se me olvidó decir también al principio del vídeo Que los años son orientativos, ¿vale? Igual la camiseta de 2014 también se usó en 2013 Igual esta de 2015 también se usó a principio de 2016 Pero yo os he puesto los años más representativos por así decirlo Y como digo, en este no se utilizó para ningún torneo Vemos una camiseta muy muy básica Que además quiero que os quedéis con ella Porque la más reciente que han sacado que vamos a ver después La que se va a jugar con ella como visitante para 2021 Es muy parecida Y es una camiseta en este caso sí que entera blanca Con ese cuello tan característico de esos años de Nike De nuevo el azul en el Nike, en el escudito de Francia Y lo que cambia un poquito con respecto al año 2014 Aparte de que no están las líneas horizontales Es que metenle en el costado una línea en rojo Sobre todo lo vemos en Griezmann Que oye, queda bien A mí me recuerda bastante por los colores También por el pantalón a la selección de Estados Unidos No queda de todo mal Pero sí que se vuelve a quedar sosa Y por eso ya os digo Que es que las camisetas de Francia En general las camisetas blancas Suelen ser bastante bastante aburridas Y en este caso a mí Oye, queda bonito el tema del rojo A mí me encanta como queda el rojo sobre blanco en este caso Cuando es bastante blanco y un trocito de rojo Queda muy bien con el pantalón azul Pero lo que es la camiseta entera Se me queda un poco aburrida No sé si vosotros pensáis lo mismo ¿Y qué pensáis de esta de 2016? Con esta fue con la que se jugó la Eurocopa Y esta sí que Para mí yo creo que Fíjate que tiene el rasgo más distintivo Que al final son las mangas Una en azul La trae en un color así como Granate, rojizo No sé muy bien cómo definir ese color Ponedme en comentarios Pero luego el resto sí que es ultra sosa La otra por lo menos con la tira en rojo me gustaba más Esta si os fijáis en Griezmann Sí que también tiene como una tira en el costado en negro Pero en rojo llama mucho más la atención A mí personalmente me gustaba más Es que tampoco hay mucho más que comentar Al final como digo Lo que hay que llamar la atención son las mangas Sí que vemos un cuello Un poco más en pico Aunque luego sí que nos fijamos en Griezmann Que así que es más redondo Y en este caso el pantalón va en blanco Cosa que para mí hace que también pierda Porque se queda bastante aburrido Pero bueno Con esta camiseta Francia jugó la Euro de 2016 Llegó a la final Perdió contra Portugal No sé si os acordáis Creo con ese gol de Eder Y bueno Estamos llegando Más o menos a la mitad del vídeo Así que es buen momento también para decirte Que te suscribas Que dejes un like Si no lo estás también Que actives la campanita Y que yo creo que ya tienes suficientes Para que me vayas poniendo Cuál es tu favorita En los comentarios 2018 Con esta camiseta Francia ganó Su segundo mundial No con esta exactamente Porque creo que la final Sí que se vistió la azul Pero básicamente fue Esta es la segunda camiseta Una camiseta que de nuevo Vuelve a ser blanca Ya os lo había avisado En este caso vemos un cambio Y es que el número va justo Debajo del like En Griezmann ya estáis viendo Que la foto es posterior Bueno y la camiseta izquierda también Porque ya tiene las dos estrellitas Pero en líneas generales Cuando se jugó Pues evidentemente Fue sin el parche de campeón Y sin la estrellita Como digo Camiseta entera en blanco En este caso Vemos un cuello muy sencillito No vemos las pétinas aprovechadas No vemos nada en el costado Y lo que vemos son como Pequeños garabatos Líneas así En azul y en rojo Complementando los tres colores De la bandera francesa Que por cierto Vemos justo dentro del cuello Y los pantalones Creo, creo, creo Que también eran blancos No lo sé a ciencia cierta Pero creo que sí Os estoy dejando ahora la tarjetita La camiseta que yo llevo puesta Y que ahora me vais a ver Que es la local Y quiero que veáis las diferencias De aquí sí que se ve Sobre todo porque el tema de las mangas Nike utilizaba En la tecnología Nike Vector Que es estas mangas rayadas Ahora cuando ponga otra en mi cámara Me la veréis Y yo creo que hubiese estado bien Haberlo utilizado aquí En esta camiseta de 2018 Para aportarlo algo más Creo que tampoco está del todo mal Porque no se queda tan tan sosa Con esos garabatos que hay A lo largo de toda la camiseta Que es algo que no habíamos visto En estas cinco últimas A excepción quizá De la de 2014 Que al final las líneas Sí que es un patrón Que va por toda la camiseta Pero yo sigo echando en falta Por ejemplo Pues ese Ese trazo en rojo En el costado Igual no sé Los puños o las pettinas en rojo El cuello Algún detallito o algo más Porque se me quedan muy sosas Es verdad que estas camisetas Ganan bastante con el número Ya sabéis por cierto Que las camisetas de selecciones No tienen publicidad Entonces tampoco pueden ganar por ahí El caso es que no sé Es una camiseta que Yo creo que de las que vamos a ver Quizás sí que es la que más me gusta Aunque me vuelve a parecer muy sosa Es que como repito A mí el blanco Me parece siempre muy aburrido Es un color muy puro Muy guay Pero si no le metes Un color secundario O terciario potente Se queda aburrida Yo creo que lo estamos viendo Con estas camisetas de Francia Vámonos a la última La de 2020 Que os he dicho Prácticamente igual que la de 2015 Entra en blanco Con el costado aprovechado En este caso sí que me gusta mucho más La de 2020 2020-2021 Que al final es con la que se va a jugar la Euro Dentro de poco la traeremos al canal La analizaremos en la serie Que os estoy diciendo Donde analizamos todas las camisetas De la Eurocopa Visitantes y locales también Y es verdad que Es verdad que este blanco es más puro Este blanco es más blanco blanco Por lo menos se ve en Mbappé Se ve en la foto Igual también es por las fotos Al final puede ser que sea por las fotos Y lo que sí que me gusta mucho más Y esto lo que yo pedía Es la bandera de Francia en el costado Vemos como las líneas azul y rojo Se intercalan por una blanca Simbolizando la bandera de Francia Pues esto yo lo pido No sé Alrededor del escudo O algo No sé Es que no sabría tampoco Cómo mejorar la camiseta Sin que pierda esa esencia Y esa elegancia Porque al final sí que esta camiseta Por ejemplo Me parece muy elegante Incluso no descartaría Comprármela Porque no tengo ninguna camiseta blanca De Francia Pero eso sí Si yo tuviese ya Una camiseta blanca de Francia Me parecería un poco absurdo Comprarme otra Porque es que hemos visto Que en estos cinco últimos años Son prácticamente idénticas Todas O sea Todas blancas Es verdad que bueno Van jugando alguna Pero esta de 2020 Con la de 2015 Prácticamente igual Más cositas de esta equipación Vemos que el cuello redondo Que sí que tiene ahí como Por lo menos En Mbappé no se ve mucho Pero el izquierdo sí que Tiene como un cosido O sea Sí que se ve que es de otro color Al igual que las pretinas No sé Podría haber ido el cuello en rojo Las dos pretinas en azul Eso sí Me parece bien que utilicen El azul en el Nike En el Gallo En lugar de utilizar el rojo Creo que el rojo no quedaría también Como sí que queda el azul También porque la camiseta azul Es la local Y entonces bueno Pues Yo creo que En estos últimos cinco años No hemos visto Tanta tanta evolución Como sí que vimos En las diez locales Que las hicimos Os lo dejo en la tarjetita Es verdad que en las diez últimas locales Analizamos bastante más Analizamos creo que fue de 2002 Vimos el cambio de idas a Nike Vimos un cambio también en el color Que al principio era mucho más vivo Luego pasa a ser más oscuro Y es verdad que en estos últimos cinco años Con Nike No ha habido tanto cambio Yo quiero que vosotros en comentarios Me dejéis Me dejéis Perdón ¿Cuál es vuestra favorita? A mí esta no me disgusta del todo Pero yo creo que me quedaría Con la del año anterior Quizá también con la de redes horizontales Son todas tan parecidas Que a mí es difícil Pero bueno El caso es que yo quiero leer Vuestra opinión En los comentarios Y también si podéis Para cerrar el vídeo Pues es importante Que dejéis un like Que os suscribáis por aquí Aquí os voy a dejar la review Como digo A las diez últimas locales De Francia Que espero que os guste Por la tarjetita No hay menos haber metido La review a esta camiseta A esto Y ya sabéis Sígueme en Instagram JuanacisYT Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós